Tengo un último sembrado Tengo un último sembrado De ñame, yuca y patilla Pero no se siente nada Por culpa de la sordida Eso Gracias, oyón Muchas gracias por seguirme Vamos a bailar Cántelo usted, yo voy bailando acá con el hombre Cántelo usted, yo voy bailando acá con el hombre Cántelo usted, yo voy bailando acá con el hombre Vamos a repetirlo otra vez Ay, tengo un último sembrado Tengo un último sembrado De ñame, yuca y patilla Pero no se siente nada Por culpa de la sordida Ajá, qué malo Las hormigas que lloran Tienen que los carregados A la maqueta se toma Y en la ropa de la perra Y le voy a echar Un polvo le voy a echar Un polvo le voy a echar Un polvo le voy a echar A la fuerza A la fuerza Samurai Del free Hakira Ajo mayor Taserio Taserio Este es el pase de la avisuaca Pero, pero, pero con mucho gusto Vámonos A la letra amplia La mujer de la cerveza, ¿dónde está? Para que me regale una miguitica Le voy a echar, un polvo le voy a echar Un polvo le voy a echar Ábrala entonces Un polvo le voy a echar Ábrame la botella Ay, le voy a echar Un polvo 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 Se llama agua de panela Está sabroso, mejor Un polvo le voy a echar I love you No se debe llevar de la emoción Ábralo al cajón